Hola, ¿qué tal? Pues sí, otro daily diferente en el que te cuento un poco cómo hacer determinada cosa, pero directamente en el ordenador. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, como dejes tanto si me ves en Facebook como si me ves en YouTube debajo de este vídeo, o si no, me mandas un mail a comoganarseguidores.com. Hoy voy a explicarte cómo editar una página de Facebook, que es tan sencillo como después de haberle dado el otro día, pues fundamental y principio es currarte más o menos una portada en la que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso apunto al botón, que es una cosa que te recomiendo, que apuntes siempre a un botón para que en ese botón la persona haga algo que tú quieres hacer, en este caso el curso gratis y demás. Luego, también, ¿qué te recomiendo que hagas de cómo editarlo? Pues cómo editarlo, también te recomiendo que edites muchísimo la información que viene sobre la página, para que, por ejemplo, la gente sepa exactamente qué es lo que es y qué es lo que eres, a qué te dedicas y demás. Esto es muy fácil de completar y vas introduciendo todo lo que quieras. Yo, por ejemplo, en algún aspecto no lo tengo, pero lo vas compiando y lo vas editando y ya está. Fundamental también tener una foto que sea bastante singular y que sea única. Si eres una marca personal, pon tu cara, que no pasa nada. Y luego, también, si tienes una empresa unipersonal o apersonal, pues en ese caso, entonces, pondrías un logo. Pero bueno, fundamental, primero, editar bien la portada. Te recomiendo que edites bien la portada, que utilices siempre el botón este, que vas a poder editarlo para que la gente haga lo que sea. Que pongas una foto fundamental, también importante para editar una página. Y luego, el tema de información, pues que también pongas la información que te describa lo máximo posible. Y ya está. Y ya tendrías editada la página y tan sencillo como eso. Si tienes cualquier tipo de duda, pregunta o lo que sea, me lo dejas en los comentarios, de tanto si me ves en Facebook como si me ves en YouTube. Y ya sabes que también me tienes comoganarseguidores.com y que me puedes escribir ahí todas las veces que quieras. Bueno, entonces, ya sabes que me gusta siempre despedirme. Hasta el vídeo de mañana.